¿Quién es su hijo? Detrás de los microbuses que salen de la cárcel modelo de Tipitapa, corren las madres de algunos de los presos políticos que sin alguna explicación fueron liberados por orden del gobierno de Daniel Ortega. Me sorprendí cuando me sacaron de posado. La verdad es que no sabíamos dónde íbamos. Nos tiraron en un galerón al suelo a dormir sin saber dónde íbamos. Teníamos miedo, la verdad, teníamos mucho miedo. Fue a la mañana siguiente cuando los llevaron a sus casas y se dieron cuenta que quedaban en libertad condicionada. Después cuando veníamos en el microbús, nos informan de que es casa por cárcel. Y ahora la angustia de estar tras las rejas es algo que no quisieran volver a pasar. Es una celda solitaria, una celda que solamente hay un baño y como siempre popularmente para hacerse una necesidad tienes que agarrar pulso, no hay un inodoro. Y por supuesto, los familiares lloran de felicidad. Ruego a Dios, porque el don ya está aquí en la casa. Hemos sufrido mucho. Para los opositores al gobierno, la libertad de muchos de los presos detenidos tras las marchas contra Ortega no debe ser condicionada. Aseguran que la situación de las cárceles son deprorables. Todos los que están ahí están en condiciones absolutamente infrahumanas. El excusado es inmundo, las ratas, el calor. Mientras tanto, a las afueras de la cárcel, otras madres esperan que los próximos en salir sean los suyos. No, no va, no va. Se cree que había más de 700 nicaragüenses presos por las protestas contra el gobierno que iniciaron en abril del año pasado. Algunos de ellos tienen condenas de hasta 200 años de cárcel. Y en el grupo que ha quedado en libertad, no hay líderes opositores de interés para el gobierno. En Managua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.